Hola mi gente de Aperos el Fandango. Hoy les traigo un video, de como se hace una rienda, para caballos muy fácil de fabricarla. Espero y les guste, y se suscriban a mi canal, para así seguir haciendo estos tipos de videos y seguir creciendo poco a poco. Gracias para los que ya me siguen, bueno, sin más preámbulo, vamos con el video. Bueno, en esta ocasión, vamos a necesitar los siguientes materiales, que son, un par de mosquetones, un par de agujas medianas, un par de reatas, una navaja, un separador inventado por mi, y, dos metros de cuerda. Bueno, primero, agarramos unas de las, reatas, y la fijamos. Luego tomamos el mosquetón, y lo vamos, a colocar de esta manera. Acomodamos, bien. Que nos quede de esta manera. Luego, con la ayuda de una cinta negra. Vamos a lograr fijar la reata, contra la cuerda. Así de esta manera. Luego nos va a quedar así. La cinta es para que el mosquetón, quede bien fijado y no se mueva. Bueno, en este siguiente paso, tomaremos, una aguja con un hilo resistente, y con la ayuda de este separador, que es muy importante, para hacer estos tipos de trabajo. Lo hice con un trozo de madera, y un trozo de varilla, y nos va a servir, para lo siguiente. Bueno. Tomamos, el separador, y vamos a pasar de un lado, a otro. Así de esta manera. Esto sirve, para no forzar mucho la aguja, ya que estas son muy frágiles. Y se parten muy rápido. Así tenemos que pasarlo, por toda la mitad, de un lado a otro. Luego tomamos la aguja, y pasamos. De esta manera. Pasamos todo el hilo. Y dejamos solo una punta. Luego tomamos, de nuevo el separador. Y hacemos lo mismo. Entre más pasadas, es mejor. Porque así, queda más sujeto al mosquetón. Si has llegado a esta parte del video. Es porque estás interesado en aprender. Te invito a suscribirte a mi canal. Y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas, ningún video. Bueno. Y así nos queda. Por el momento. Luego le quemamos, las puntas de los hilos. De esta manera. Y nos va quedando así. Luego tomamos la cinta negra. Y lo cubrimos todo. De esta manera. Y así nos queda. Ya listo. Para hacer el botón tornillo. En el link de este video, les voy a dejar. El video de como se hace esta belleza de botón. Llamado, el botón tornillo. Miren como nos queda nuestra hermosa rienda. Terminada con botón tornillo. Espero y les haya gustado este video. Si te gustó. Házmelo saber en los comentarios. Gracias para los que ya están suscritos a mi canal y me apoyan. Bendiciones para todos.